Buenos días, buenos días, good morning, ya con la voz mejorcito esta semana, vamos a seguir, como siento que he dicho eso tantas veces en los últimos meses, vamos a seguir con nuestra serie del libro de Éxodo, llevamos tanto tiempo estudiando eso, ya estamos en el capítulo 20, y hoy vamos a ver los primeros tres versículos, y vamos a hablar específicamente sobre un tema que creo que casi nadie realmente necesita escuchar, porque todos tenemos vidas perfectas, el tema de hoy se llama pon tu vida en orden, lo vamos a hablar porque sabemos la verdad que todos necesitamos ayuda en esa área, vamos a hablar sobre lo que Dios nos ha dicho, pero no solo lo que nos ha dicho, sino realmente lo que nos ha dado para poder vivir bien, y vamos a hablar hoy específicamente sobre un tema bien divertido, la ley, las reglas, creo que son pocas las personas que al escuchar la palabra ley, o la palabra reglas, que piensen like, woo, yeah, seguir reglas, woo, divertido, creo que son pocos que piensan así, pero al entender realmente bíblicamente el propósito de la ley, y entenderlo en más profundidad, nos debe llenar con emoción y asombro por el amor que Dios tiene hacia nosotros, realmente como nuestro creador nos ha diseñado, y lo que él tiene para cada uno de nosotros como su creación, sus hijos, el propósito de la ley es un tema bien amplio, pero quiero enfocar en algo hoy, realmente el propósito de la ley, realmente el propósito de la ley, y de seguir la ley, primero entenderlo bien es entender lo que no es el propósito, algo que hemos mencionado bastante aquí, el propósito de la ley no es para darte una manera de ser una buena persona, no es para ganar amor o aceptación de Dios, tampoco es para ganar tu rinconcito en el cielo, nada de eso, otras religiones enseñan y dicen, obedezca y serás aceptado, Dios dice, ya eres aceptado, por lo tanto, obedezca, por eso, como vimos la semana pasada, Dios dijo a su pueblo, ustedes vieron lo que yo les hice con los egipcios, y saben como yo llevé a ustedes sobre alas de águila, y los traje hacia mí, Dios dijo eso, y de ahí dijo, ahora obedezcan, ¿verdad? Dios aquí en el Antiguo Testamento está diciendo esto, para que lo captemos bien, está diciendo, mira, hijos míos, yo los amo, ya los he aceptado, ya les he salvado, ya estuvo, por eso, obedezcan, ¿verdad? Dios no dice, obedezcan como quieran, y ven qué hacer como para tratar de agradarme, esa es la diferencia aquí, Dios no sólo dice, obedezcan, a ver cómo les da la gana, sino realmente el propósito de la ley es eso, es que Dios nos está dando una manera específica de poder honrarlo, obedecerlo, y sobre todo, amarlo, y realmente eso es Dios dándonos detalle sobre cómo podemos obedecerlo, porque piénsalo así, cuando hablamos de la ley, ¿verdad? las reglas, es Dios dejándonos saber con detalle cómo nosotros prácticamente podemos amarlo a Él, les doy un ejemplo, cuando te enamoras de alguien, ¿verdad? estás enamorado, vas conociendo la persona, tú empiezas a prestar mucha atención y aprender qué es lo que a esa persona le gusta, ¿verdad? o sea, qué es lo que le agrada, y mientras que tú vas conociendo a esa persona, y vas dando cuenta lo que le gusta y lo que le agrada, los comportamientos tuyos incluso que le gusta, tú vas a empezar a hacer esas cosas sin que te lo pida, y así es con Dios, lo vamos conociendo, ¿verdad? lo vamos amando más y vamos viendo, mi meta es hacer las cosas que a Él le agrada, las cosas que le gusta, las cosas que le hace a Él sentir amado, la ley nos da una idea de cómo podemos demostrarle a Dios que le amamos, por eso Jesús mismo dijo en Juan 14, si me aman, obedezcan mis mandamientos, yo me siento amado, amado, cuando ustedes me obedezcan, eso es lo que está diciendo, y es por eso que aquí en este siguiente capítulo de Exo 20, Dios nos va a dar sus famosos 10 mandamientos, hasta personas en todos lados del mundo no cristianos saben, por lo menos, si no los pueden citar, por lo menos ellos saben que existen una cosa que se llama los 10 mandamientos, y nosotros vamos a tomar varias semanas para ver en detalle cada uno, y hoy vamos a ver el primero que dice, en los primeros tres versículos de Exo 20, Dios dice lo siguiente, Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, No tengas ningún otro Dios aparte de mí, esa es la nueva traducción viviente, permíteme leer el versículo 3 en la Reina Valera, que dice así, No tendrás dioses ajenos delante de mí, esa es la frase de la manera más conocida que muchos saben, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el problema es que muchos escuchen eso y piensan, Ok, 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 si es cierto, yo voy a poner a Dios primero, y luego las otras cosas que adoro en mi vida, los otros dioses en mi vida, van a estar atrás, Dios no está diciendo eso, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, Dios no es algo que agregamos a nuestras vidas, como una buffet espiritual, que hoy necesito un poco de Dios, lo voy a poner aquí, y de vez en cuando lo voy a poner primero en mi vida, para que Él esté feliz, cuando lo necesito, no es así para nada, sino que Dios no es algo que agregamos a nuestras vidas, y Él solo pide, hey, agrégame a tu vida, pero segúrate de ponerme primero en tu vida, para nada es así, Dios está diciendo claramente aquí en el versículo 3, que Él sea el único Dios, porque no hay otra opción, porque Él es el único y verdadero Dios, Él está diciendo, si tú tratas de poner algo enfrente de mí, todo es mentira, todo es falso, no es real, vas a fracasar, yo tengo que ser primero en tu vida. Pero hablamos de eso, ¿verdad? Y podemos decir amén a eso, que Dios debe ser el primero, pero es bueno notar que cuando hablamos de Dios, la verdad es que algunas personas tienen problemas en creer que hay un Dios, ¿verdad? Pero la palabra, dicen romanos, algo clave para todo el mundo, dice pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Lo que esto está diciendo aquí, si alguien dice, yo no creo en Dios, ellos no tienen una excusa, porque hasta en la naturaleza es obvio que hay un creador. El ejemplo que me encanta dar siempre son con las tribus. Tú puedes ir a una tribu, en un lugar en África, a otro país, un lugar aislado, y llegar a una tribu que jamás en su historia ha tocado la sociedad de afuera. No sabe nada del mundo de afuera, solo lo que sabe es de la vida de la triba mismo, ahí mismo, no sabe nada más. Pero, si llega un día que un misionero o alguien, un científico que está estudiando y llega a encontrarlos, va a darse cuenta muy rápido que ese tribu, aunque nunca ha visto nada en la sociedad de afuera, tiene algo en común con todo el mundo. Tiene dioses, ha creado dioses. Mi pregunta es, ¿quién le dijo que tenía que hacer eso? ¿Quién le dijo que tenía que crear un dios? Nadie. Entonces, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vino ese deseo entre ellos de crear algo más grande que ellos mismos para adorar? La palabra misma dice en Ecclesiastes 3.11, Dios sembró la eternidad en el corazón humano. El deseo, esa inquietud en el corazón de alguien que hace a la persona saber que hay algo más de la vida, eso mismo Dios lo puso ahí para que lo buscas y lo puedas encontrar. Tenemos que entender eso. Entonces, eso es una realidad, ¿verdad? Hay que entender eso, que hay personas que dicen que Dios no existe, pero realmente eso no es una excusa. Cuando hablamos de poner a Dios primero, es vital creer que Dios existe. Pero, en realidad, la mayoría de las personas en el mundo creen que Dios existe, pero también ellos creen en otro Dios, ellos mismos. O sea, muchos dicen que Dios es todo para ellos, que Dios es lo más importante, que van a poner a Dios primero en su vida, en el primer lugar, para siempre, ¿verdad? Pero esa frase de poner a Dios primero se ha convertido en eso, en una frase popular que no significa absolutamente nada. Un cantante popular está citado que hace poco dijo lo siguiente, pongo a Dios primero y no permito que otras cosas afecten mi enfoque. ¡Wow! ¡Qué palabras más poderosas que veo! ¿Saben quién dijo eso? Bad Bunny. Bad Bunny dijo eso. ¿Han escuchado sus canciones? No digan que sí, porque es pecado. Pero él tiene esa reputación. ¿Él no conoce a Dios todavía? Debes orar por él para que lo conozca. Pero él, hasta él puede decir, yo pongo a Dios primero, porque la idea para el mundo de poner a Dios primero no significa absolutamente nada. Porque realmente, todavía ellos mismos son los dioses de sus propias vidas. Y la verdad es que cuando uno dice, ¿verdad? Que cree en Dios, nosotros tenemos que entender que es más de creer que Dios existe. La verdad es que cuando Dios nos dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, que no tengas dioses ajenos delante de mí, lo dijo porque todos nosotros, no solo Bad Bunny, ¿ok? No solo personas fuera de este edificio, sino todos nosotros somos imperfectos y tendemos a poner personas y otras cosas delante de Dios. Entonces, la pregunta que quiero ver esta mañana es, ¿cuáles son algunos dioses que la gente adora hoy en día? Algunas personas adoran el Dios del egoísmo. ¿Verdad? La razón más común de por qué Dios no es primero en las vidas de muchas personas, es como les dije, ellos son primeros en sus propias vidas. Porque todos realmente somos criados de pensar que nuestra felicidad es la meta en la vida, ¿verdad? Que el éxito de la vida es poder decir que he encontrado la felicidad. Por eso son tan chocantes las palabras de Jesús en Lucas 9, cuando él dijo, si algunos de ustedes quieren ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Yo quiero que lo piensen de esta manera porque tal vez nos ayuda. Cada ser humano quiere ser feliz, ¿verdad? O sea, no hay nada malo en eso, ¿ok? Podemos decirlo así. Cada ser humano está comprometido a su propia felicidad, ¿ok? Y no es nada malo, como repito, de querer ser feliz. Pero una pregunta fuerte que tenemos que hacer es esto. ¿Por qué en verdad hemos decidido de seguir a Dios? Si tú estás aquí hoy, si estás escuchando de línea, tú dirías, yo soy cristiano. Quiero que pienses en esta pregunta. ¿Por qué en realidad has decidido de seguir a Dios? Porque para muchos, la razón principal de por qué han decidido de seguir a Dios es porque ellos quieren que Dios les haga feliz. No porque ellos quieren que Dios sea primero en sus vidas. La única manera de saber si realmente tú has decidido de seguir a Dios porque quieres que Él te haga feliz o porque quieres realmente que Él sea primero en tu vida. La única manera de saber cuál es la respuesta de realmente cuál es el motivo de tu corazón de por qué has seguido a Dios. La única manera de saber si realmente estás buscando tu propia felicidad es de pasar por dificultad, pasar por prueba. Porque cuando las cosas van mal y tú te enojes y tú dices, man, ¿por qué decidí de venir a la iglesia? ¿Por qué decidí de seguir a Dios? ¿De qué me sirvió leer mi Biblia? ¿De qué me sirvió bautizarme? ¿De qué me sirvió dedicar tanto tiempo a Dios? Porque ahora, mira, las cosas están yendo mal igual. Si esa es tu reacción cuando las cosas van mal, ¿sabes lo que eso muestra? Demuestra que la razón verdadera de por qué decidiste seguir a Dios fue esto. Tú dijiste, ok Dios, te voy a seguir, pero tú tienes que hacerme feliz. Y cuando tú no terminas siendo feliz, es la culpa de Dios. Pero realmente eso te dice que no estás siguiendo a Dios porque quieres que Dios sea primero. Pero tú estás siguiendo a Dios porque quieres que te haga feliz. Entonces Dios no es primero en tu vida cuando es así. Pero por eso ayuda bastante entender este hecho. Porque yo no estoy diciendo que Dios no quiere que seas feliz. Entiende esto. Cuanto menos te preocupas por tu felicidad y más te preocupas por lo que agrada a Dios, más felicidad tendrás. Dios quiere que estés feliz, pero una felicidad real. Y Él solo te puede dar eso. Algunas personas adoran al Dios no solo del egoísmo, sino de las posesiones. Del dinero, las posesiones, materialismo, ¿verdad? Piénsalo. Si tu prioridad es ganar dinero, ok. Si tú dirías que esa es la meta de tu vida, en realidad tú no solo quieres ganar dinero. Tú solo quieres ganar más dinero que las personas a tu alrededor. Entonces nunca vas a tener suficiente porque siempre habrá otra persona en la vida que tiene más que tú. Y si tú vives así, vas a estar viviendo en el mundo de la comparación. Vivirás comparándote con los demás. Y te digo, ven, que esa es una manera triste de vivir. Tu prioridad será de siempre tener más que ellos, más de otros. Pero el hombre más sabio y el hombre más rico que ha caminado sobre la faz de la tierra, Salomón, dijo estas palabras. Los que aman al dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Me hace pensar en tantos padres que se han dedicado a dar lo mejor a sus familias, Pero terminaron perdiendo a sus familias porque siempre andan trabajando. ¿De qué sirve tener una mansión si vives solo? ¿De qué sirve acumular tantas posesiones si no tienes con quién compartirlo? ¿De qué sirve tener tanto si no puedes llevar nada contigo cuando te mueras? Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto un carro fúnebre jalando un trailer lleno de posesiones. Nunca he estado con alguien en sus últimos momentos de su vida que ha dicho, Ya me voy, me voy a morir, pero antes tráeme todo imprimido el estado de mis cuentas bancarias. Nadie ha dicho eso, nadie dice tal cosa. Aunque muchos dicen que no son así, hasta nos da risa cuando menciona esos dos ejemplos. Y muchos dicen, yo no soy así. Pero es importante evaluar cómo realmente eres, porque puede ser que tu vida está basada en lo que tú tienes, y no en quién te tiene a ti. Dios. Tienes que evaluar qué situador es eso. Por eso me encantan las palabras de G.K. Chesterton. Dijo, hay dos maneras de tener suficiente. Una de ellas es seguir acumulando más y más. La otra manera es desear menos. Por eso todos nosotros debemos hacer la misma oración de Agur. Un hombre en Proverbios que escribió esto en Proverbios 30. Dijo, no me des pobreza, Dios, ni riqueza. Solo dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte, decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender tu santo nombre, Dios. Yo no necesito mucho, no necesito poco. Yo necesito lo que Dios me quiere dar, lo que yo necesito. No lo que quiero. Yo no quiero vivir adorando al Dios de las posesiones, del materialismo. Y tú tampoco debes querer eso. Pero algunas personas hacen eso. Y algunas personas también adoran al Dios del conocimiento. Nosotros vivimos en el mundo de Google, ¿verdad? Que todo el mundo piensa que son científicos, biológicos. O sea, que saben todo, ¿verdad? Porque pueden buscar en Google. Me hace pensar en esto. El Dios en la vida de muchas personas hoy en día es de tener la razón. Y se ha convertido en Dios en las vidas de las personas. Pero la palabra dice en 1 Corintios 8.1. El conocimiento envanece mientras el amor edifica. ¿Tú sabes si el conocimiento o tener la razón es un Dios en tu vida? Si tu meta es ganar argumentos en vez de ganar almas para Cristo. Debes evaluar eso. Debes pensarlo. Porque si es así en tu vida, tú estás adorando la razón y el conocimiento. Eso no es bueno. Y de ahí, por último, otro Dios que muchos adoran. Quiero mencionarlo. Algunas personas adoran al Dios del éxito. Y solo quiero decir unas palabras que siempre me impactan del autor y pastor Francis Chan que dijo, No hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. ¿Piensas que tienes éxito? ¿Cuál es el impacto de ese éxito en la eternidad? Porque si no tiene un impacto ahí, realmente no es éxito. Es un fracaso. Tenemos que evaluar eso. Entonces, algunas personas, como hemos visto, adoran al Dios del egoísmo, de las posesiones, del conocimiento, del éxito. Y hay mucho más que podría mencionar. Pero, la otra pregunta que quiero ver y terminar con esto es, ¿qué pasos tomar para que Dios sea lo primero en la vida? Entonces, si reconocemos que hay áreas donde Dios no es primero, ¿qué debemos hacer para que no sea así? Necesitamos poner a Dios primero en nuestras finanzas. La palabra dice en primero de Timoteo 6.16 Enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Solo voy a decir esto, porque yo sé que tocar el tema del dinero en la iglesia es siempre así. Solo voy a decir esto. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere tu corazón. Y cuando Dios tiene tu corazón, entenderás que el dinero y todo lo que tienes le pertenece a Él. Cuando entendemos que a Dios le pertenece todo lo que tenemos, que literalmente todo lo que tengo, hasta la ropa que tengo, mis hijos, el dinero, mi carro, mi casa, todo lo que tengo, Dios me lo ha prestado. Cuando lo entendemos de esa manera, nos ayuda bastante en el día al día, prácticamente, al entender esto. Que cada decisión financiera es una decisión espiritual. Y si tú piensas así, en cada cosa que antes que comprarla es una decisión espiritual, esto pertenece a Dios. Dios quiere que compres, literalmente así, en las cosas grandes y pequeñas, te va a ayudar prácticamente de poner a Dios primero en tus finanzas. Pero no solo eso, necesitamos poner a Dios primero en nuestras relaciones. Los deseos de Dios para nuestras vidas deben venir antes que los de nuestros familiares y amigos. Lo que Dios quiere para mi vida tiene que tomar primer lugar, antes que lo que digan los demás, incluso las personas de mi familia. Jesús mismo dijo, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Él no está diciendo que no debemos amar a nuestros esposos o nuestros padres, nuestros hijos. Lo que Él está diciendo es esto, si tú amas a Dios más que amas a tu esposo, serás una mejor esposa. Si tú amas a Dios más que amas a tus hijos, tú serás una mejor madre, un mejor padre. Si tú amas a Dios primero, los demás en tu vida serán más amados por ti. Porque Dios es el que nos enseña a amar bien. Necesitamos poner a Dios primero en nuestras relaciones, pero también en nuestras agendas. Efesios dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Solo voy a decir esto, ¿cuál es tu primer pensamiento cuando te despiertes en la mañana? ¿Cuál es tu último pensamiento cuando te vas a la cama en la noche? ¿Cuál es la primera cosa que haces en la mañana? Porque eso demuestra cuál es el enfoque de tu agenda para ese día. Si agarras tu celular y mires tus e-mails o mires tus redes sociales primero, eso va a ser el enfoque de tu día. Pero si al principio tú hablas con el Señor, abres la palabra, eso va a ser el enfoque de tu día. Eso va a ser tu agenda. Dios debe ser primero en eso también. Y de ahí, lo último que quiero mencionar es que necesitamos poner a Dios primero en nuestros problemas. En nuestros problemas. Muchas veces, cuando pasa algo en la vida, corremos a nuestros amigos. O corremos a nuestros familiares. O corremos al internet, ¿verdad? Cuando uno se enferma un poco, webmd, búscala, ¿cuáles son los síntomas? Y corremos a esas cosas en vez de hablar con Dios primero. Pero la palabra dice en Salmo 46, uno que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Oswald Chambers lo dijo, nosotros oramos cuando no hay nada más que podemos hacer. Pero Dios quiere que oremos antes de cada cosa que hagamos. Que tu primera reacción en los problemas es de hablar con Dios. Es lo primero. ¿Y saben qué? Nosotros sabemos que Dios es primero en nuestras vidas. Hasta primero en nuestros problemas. Cuando oramos antes de preocuparnos. Pero muchos viven con sus problemas y sus preocupaciones teniendo el primer lugar en sus vidas. Y lo explico de esa manera. Una ilustración bien famosa. Digamos que esta cuerda representa nuestras vidas, ¿ok? Voy a tirar esto. Una cuerda larga, ¿verdad? Lo pueden ver. Todo esto representa la vida. Pero no les he dicho cuál vida. Todo esto representa la vida eterna. Todo lo que vivimos después. Y nuestra vida en la tierra es este partecito nada más. Este partecito. Y nosotros vivimos tan preocupados por lo que sucede aquí. ¿Verdad? Vivimos con tristeza, con ansiedad, con enojo. Perdemos nuestras mentes, nuestra esperanza, nuestra paz por lo que pasa aquí. Cuando Dios dice esto, te está preparando para esto. Para todo lo que está por venir. La palabra dice claramente en Santiago que nuestra vida aquí es como una espuma. Dice así, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. No es nada. Siempre nosotros tenemos que entender eso. Que nuestras vidas dicen que aparece un rato y luego se espuma. No es nada. Y nosotros vivimos tan preocupados por cositas que nos suceden aquí en la tierra. Cuando Dios dice, yo tengo algo mucho más y mucho mejor preparado para ti. Solo confía en mí. Si me pones a mí primero en tu tiempo corto en la tierra, todo va a estar bien. Pero nosotros no vivimos así. Pero estoy seguro que hay alguien aquí, oye alguien escuchando en línea. Que hoy tú dirías honestamente que tus problemas y preocupaciones tienen el primer lugar en tu vida. Por favor, escucha estas palabras de aliento, de esperanza que son para ti. Jesús mismo dijo. Así que no se preocupen por todo esto. Por lo que vas a poner de vestir, por lo que vas a comer, por lo que vas a beber. Jesús dijo. No dices, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. Ese versículo siempre está así en mi mente. Es literalmente al final dice. Si pones a Dios primero, literalmente Dios se va a encargar de todo lo que necesitas. Si Dios es primero en tu vida, Él se va a encargar de todo lo que necesitas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos vivir así? Vivimos preocupados, vivimos poniendo a otras personas y otras cosas delante de Dios. Y de ahí nos suceden problemas. Cuando Dios dice, ponme primero y yo te daré todo lo que necesitas. La conclusión de todo lo que hemos hablado es esto. Esto solo hemos visto el primer mandamiento. El primer ejemplo de la ley que Dios dio a su pueblo. Capta en eso. La ley, como dije al principio, no te salva. Pero la ley no es mala. La ley es buenísima. Porque te enseña las áreas de tu vida donde Dios no es primero. Y las áreas de nuestras vidas donde Dios no es primero, señalan a las áreas de nuestras vidas que necesitan sanidad. Dios no es primero en tus finanzas. Tal vez tú tendrás la valentía de admitir eso hoy. Dios no es primero en tus finanzas. El problema no es cómo manejas tus finanzas, sino por qué manejas tus finanzas de esa manera. ¿Cuál es la raíz? Tal vez tu seguridad en la vida está atada a cuánto dinero tú tienes en tu cuenta, ¿verdad? Porque tal vez tú creciste muy pobre. O tal vez tú creciste en un hogar donde tu padre siempre malgastaba el dinero. O siempre iba a apostar. O siempre iba al casino. Y siempre estaban viviendo con estrés financiero en tu hogar. Tal vez tus padres siempre estaban fuera del lugar trabajando. Sea cual sea la raíz. Si Dios no es primero en esa área, no debes decir que malo soy, que malo soy. Sino debes decir gracias, Señor, por demostrarme que no eres primero ahí. Porque yo quiero entender la raíz de por qué es así. Porque quiero que me sanes. Más profundo Dios te quiere sanar. Si Dios no es el primero en tus relaciones, ¿verdad? En tu matrimonio, tal vez. El problema no es lo que haces o lo que no haces como esposo. Sino el problema es por qué te comportas así. ¿Cuál es la raíz? Tal vez tú creciste en un hogar con abuso, con alcohol, con drogas, con infidelidad. Tal vez creciste sin padre o sin una madre. Si Dios no es primero en tus relaciones, admitir eso es buenísimo. Porque tú puedes entender aún más que Dios te quiere sanar. Tal vez la área de tu vida donde Dios no es primero es con la bebida, o el alcohol, o la droga, la pornografía. O alguna adicción, ¿verdad? Y cada vez que tú caes en eso, después te sientes horrible, ¿verdad? Y tú dices Dios, lo siento tanto. No lo voy a volver a hacer, yo soy tan sucio, soy tan malo y no lo voy a volver a hacer, te lo prometo. Y ahí el día siguiente estás haciendo lo mismo y sientes aún peor porque lo has hecho otra vez. Y todas tus oraciones y todas tus conversaciones con Dios se enfoquen en lo que hiciste, en lo malo que eres. Te enfoques en la acción. Pero escúchame hoy por favor. Hay que aprender a dejar de enfocar y orar sobre solo la acción. Y empezar a enfocar y orar sobre la raíz de la acción. Si ayer viste pornografía y hoy te sientes mal y estás orando, Dios, lo siento tanto, no lo voy a volver a hacer. Está bien, está bien decir eso, ok. Pero Dios no quiere hablar de la acción. Dios quiere hablar de por qué estás viendo pornografía. ¿Cuál es el área en tu vida donde Él no es primero que te hace sentir que necesitas eso en tu vida? O que necesitas tomar, o que necesitas ser infiel, o que necesitas preocupar. ¿Cuál es la raíz de eso? Porque de eso, de esa profundidad, Dios te quiere sanar. Y solo va a poder sanarte cuando Él es primero en tu vida. Y un buen paso para tomar eso y entender cómo Él puede ser primero, es dejar de hablar solo de la acción. Y empezar a hablar con Dios y decir, Dios, muéstrame por qué me comporto así. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la área de sanidad que necesito? Porque Él es el que te puede sanar. Eso es la manera de poner tu vida en orden. Esa es la manera de vivir con Dios siendo primero. Porque Dios quiere ser primero, no solo en lo que haces por fuera, sino quien eres por dentro. Cierren sus ojos por un momento. Cierren sus rostros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido Señor, que hoy sea un día, que personas aquí, tomen un paso adelante en su relación contigo. Que te conozcan más, que dependen de ti más, que ellos realmente reconocen las áreas de sus vidas donde tú no eres primero. Y en vez de decir, ay, qué malo soy, qué malo soy. Ellos dicen, Dios, ¿por qué es así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué pienso así? Muéstrame las raíces profundas, porque yo quiero ser sano de eso. Yo quiero poder ponerte primero en mi vida. Porque te amo, te quiero conocer más. Yo sé que quieres lo mejor para mí. Te pido que así sean las vidas de las personas que están aquí hoy. En el nombre de Jesús, te pedimos todo. Amén. Y amén. Si necesitas más oración, si necesitas hablar con uno de nosotros, por favor, entrega su tarjeta de comunicación. Si estás escuchando en línea, por favor, usa el enlace que está en esta publicación de nuestro link free. Ahí te van a salir todas las opciones de pedir oración, de hablar sobre consejería espiritual, de todo lo que necesitas. Queremos y estamos para ayudarles en todo. Ustedes también. Y por favor, como siempre, comparten este mensaje, porque hay muchas personas que necesitan escuchar sobre esta verdad de Dios. Les amo. Nos vemos el próximo domingo. Paz, bendiciones a todos. Bueno, creo que la palabra de Dios ha sido clara. Poner nuestra vida, poner nuestra vida en orden. Yo creo que cada uno tenemos la responsabilidad de ver nuestros pasos, nuestro caminar. Y ponerlo al lado de lo que realmente Dios nos exige, Dios nos demanda. Para que caminemos en este mundo y seamos la luz y seamos la sal que Él necesita, Señor. Que el Señor necesita que seamos. Le damos las gracias, de verdad. Porque cada domingo hay personas que nos escriben, personas nuevas que tal vez ven esta transmisión por primera vez. Te rogamos que nos escribas. Siempre estamos en Facebook, estamos en YouTube. Una petición de oración o cualquier otra pregunta. Estamos dispuestos nosotros y nos alegra saber de ti. Gracias, de verdad, por acompañarnos. Nos veremos el próximo domingo. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.